Comenzamos Bueno, en esta semana varias personas me han escrito con algunos inconvenientes que han tenido a la hora de entregar la tarea según la fecha que estaba definida cosas que son normales porque a veces las computadoras no se comportan como nosotros queremos entonces le comentaba a algunas personas que me han escrito al chat al respecto y también a algunas otras personas que se conectaron un poquito antes y que me comentaron o preguntaron sobre eso que si se podía hacer alguna cosa a varios de ustedes pues les dije que individualmente no puedo hacer ningún tipo de excepción porque sería muy injusto para todos los demás pero no hay ningún problema en postergar un poquito la fecha de entrega entonces si alguna persona quedó con la tarea incompleta o no puedo subir los archivos a tiempo o lo que sea vamos a dejar hasta el viernes que viene inclusive o sea una semana más ya no lo voy a poder postergar más eso si no porque la próxima semana empiezan otras tareas muy relevantes y no es posible tener todo al mismo tiempo no es conveniente en esta semana si hay un foro que también es de participación evaluada pero que es muy sencillo que es reaccionar a una pregunta entonces no hay ningún problema si ustedes utilizan un poquito más de tiempo para completar la tarea y entregarla como está previsto porque si ahí si no puedo aceptar a unos por un lado por correo otros si que hicieran el esfuerzo de hacer las cosas en la plataforma etcétera no todo el mundo tiene que hacerlo según las indicaciones que se dieron pero se les puede dar un poquito más de tiempo si no sé si tienen alguna inquietud pregunta al respecto o algún con ello esperaría que no pero no lo agradecerle ah no con mucho gusto bueno yo también he sufrido esas cosas así que que menos que comprender la situación no hay ningún problema muy bien después de esas aclaraciones sobre las actividades que están previstas en esta semana tenemos un tema bueno comenzamos en realidad el tema que para mi gusto es más importante o primordial de cara a lo que ustedes como futuros saludistas necesitan o esperan de los sistemas informáticos que van a utilizar si no sé qué opinión tienen ustedes pero pero en realidad yo yo considero que una persona que se dedica a esta profesión de la salud pública a este nivel de maestría en una institución pública o privada no importa y que tiene que tiene que tomar decisiones definitivamente lo que necesita en sus manos y en su cerebro son herramientas que le permitan hacer varias cosas de una sola vez la primera cosa obtener los datos ¿sí? capturarlos de alguna manera puede que esos datos no se ingresen directamente en esa plataforma o en ese sistema sino en otro tipo de sistemas eso lo vamos a ver a lo largo de la clase pero sí para poder hacer algún tipo de cálculo y sobre todo de indicadores ustedes como saludistas públicos trabajan con indicadores ¿de acuerdo? ¿cómo los construimos? qué fácil es decir vamos a hacer una tasa y entonces en el numerador pongo tal cosa y en el denominador tal otra y lo multiplico por cien así que rico ¿verdad? pero y ese numerador y ese denominador ¿cómo se calcula? ¿de dónde vienen los datos? ¿con qué periodicidad? y si resulta que las fuentes de datos son heterogéneas y obtienen la información de diferentes maneras en el sentido de por ejemplo que el sexo en un sistema se captura femenino masculino intersexual y en el otro con un numerito 0123 por ejemplo ¿cómo hacemos que todos esos datos se consoliden o sean coherentes para que después se puedan hacer cálculos? bueno pues para eso sirven estas herramientas que vamos a comenzar a ver el día de hoy ¿sí? son herramientas que comúnmente en Argot tecnológico pues se denomina minería de datos que llega mucho más profundo a lo que yo les estoy contando por ejemplo para detectar correlaciones de manera automática y hacer cosas así un poquito más sofisticadas y también los tableros de mando los tableros de mando bueno ¿ustedes han escuchado antes ese concepto de lo que es un tablero de mando? ¿lo habían visto antes? ¿sería algo parecido a los dashboards? exactamente es la traducción al español de un dashboard ¿sí? que es la palabra anglosajona ¿y qué es un dashboard? pues no es más que una agregación de gráficas de tablas en una misma presentación visual para que el ser humano obviamente a las inteligencias artificiales eso no les importa en absoluto pero a las humanas sí sí nos conviene mucho ver en la misma pantalla ¿sí? o en el mismo papel si estuviéramos en otro momento bueno no de otro momento ustedes saben que en los establecimientos de salud suele haber como murales que se denominan sala situacional ¿sí o no? y ahí está todo el mundo poniendo la pirámide de población y viendo algunos datos así como básicos de ese establecimiento en particular ¿verdad? ah bueno pues eso es un dashboard o un tablero de mando solo que con datos pues muy simples que eventualmente no son los no son todos los que se necesitan para poder tomar una decisión a la hora de conducir un como director o directora un establecimiento de salud o a más alto nivel a nivel departamental a nivel regional o nacional pero de eso se trata entonces el asunto es tener herramientas que hagan eso que me permitan hacer todo ese proceso de obtención de datos de cálculo de definición de indicadores fórmulas la preparación de la salida gráfica de cómo se va a presentar para que eso sea de una manera para que se vea de una manera inteligible de cara a la persona usuaria y al poner todas esas cosas juntas pues que obviamente yo pueda tomar muy buenas decisiones dando por sentado aquí hay que hacer una especie de asunción que no siempre es cierta de que los datos que estoy utilizando como partida son confiables y eso es un y eso es un suponer bastante fuerte ok no solo se trata de tener una herramienta que haga todo eso sino que tienes que tener buenos datos buenos datos significa que tengan que sean de calidad que no tengan errores o sesgos y que sean oportunos porque yo tampoco de nada me sirve tener un dato súper buenísimo dos años después normalmente en salud pública uno tiene que tomar decisiones máximo en margen de semanas o meses como mucho mucho si quieres atacar un problema que está afectando a la población ¿verdad? bueno pues de eso va a ir el tema de hoy no sé si tienen alguna duda comentario han tenido alguna experiencia con este tipo de herramientas bienvenida sea ¿alguien quiere aportar algo? si no continúo nosotros en el caso del seguro social manejamos dashboards en el caso específico del monitoreo de abastecimiento ajá de insumos sí sí la verdad sí son datos útiles el poder gestionar estas estas herramientas solo que muchas veces solo es el informático el que nos las da y ya más no nos explican cómo poder administrarlas o poder modificarlas no les explican cómo poder hacer eso ajá entonces sí es bastante importante conocer todo el proceso detrás claro porque se nos crea la herramienta y es como bueno ya lo hacemos mecánicamente pero si en algún momento da error o algo no sabemos qué hacer más allá de eso claro eso es una experiencia estupenda algo que estás mencionando sobre la dependencia que eventualmente puedes tener o la falta de la falta de independencia para poder hacer tus propios cálculos tus propios indicadores tus propias tablas y y bueno sacarle jugo a la herramienta vamos a hablar de eso de hecho muchas gracias Gerardo informáticamente hablando es todo un desafío implementar este tipo de herramientas ¿verdad? pero definitivamente hay experiencias en El Salvador no nos tenemos que ir muy lejos que espero yo que les que les guste ver cómo cómo han ido funcionando desconozco a la fecha presente qué tan qué tanto siguen digamos viables porque no hay mucha información al respecto pero yo creo que todavía lo que les voy a enseñar se mantiene bueno una primera consideración aparte de lo que ya hemos hablado en la introducción esta es una cita absolutamente común de estas que todo el mundo pone en una presentación ¿verdad? este señor Neil Raden pues es un referente en el mundo de la inteligencia de negocios ¿ok? aquí es un término que a mí no me gusta para nada pero para nada porque cuando cuando uno dice negocios inmediatamente piensa que está hablando de comercio y nada que ver negocios cualquier proceso ¿sí? pero bueno la verdad es que en el mundo del sector privado sobre todo cuando se trata de manejar datos económicos tiene muchísimo sentido por supuesto tener esta misma esta misma capacidad ¿ok? entonces bueno se puso de moda ese término de la inteligencia de negocios en inglés es business intelligence y es aplicable a cualquier ámbito ¿de acuerdo? no 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 se dejen ir un poco porque eso de los negocios entonces estamos hablando de negocios privados no 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 la salud pública es un negocio entre comillas en la medida en que implica una serie de procesos asistenciales y de gestión administrativa ¿ok? como cualquier negocio bien pues lo que Neil Raden dice es lo que ustedes están viendo que cualquier organización no importa de qué tipo sea pública privada de salud de un banco o una empresa de telecomunicaciones todas son exactamente iguales y se los digo yo por experiencia yo ahora mismo mi trabajo profesional el principal por decirlo así es una empresa de monitoreo nosotros nos encargamos de dar supervisión a que las infraestructuras de bancos muy conocidos de todos y todas no puedo revelar nombres de empresas de telecomunicaciones muy conocidas de ustedes que esa infraestructura informática esté bien ¿ok? que no se caigan los servidores que las redes estén funcionando etcétera y no siempre se consigue por supuesto bueno pues todas esas empresas necesitan que se les genere un montón de datos exactamente igual que se necesita que en el ministerio de salud por decir una institución pública o en el seguro social igual se generen muchísimos datos todos tienen una gran ansiedad de tener esos datos pero luego a la hora de la verdad para que alguna persona pueda tomar esos datos y producir algo que sea conocimiento como vimos en las pasadas sesiones y puedas tomar una decisión de si en el caso de la salud pública tomemos una decisión de hacer una campaña de prevención para tal enfermedad infectocontagiosa por ejemplo en el caso de ese yo le estoy contando de este otro trabajo mío ah no 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 tenemos un problema porque la infraestructura de virtualización de tales servidores está quedándose sin memoria RAM y las aplicaciones que corren sobre eso que son las que permiten que las personas puedan pagar con sus tarjetas de débito así literalmente están empezando a tener fallos de transacciones toda esa información tú necesitas verla de alguna manera digerible sí pero lamentablemente si no tenemos las herramientas adecuadas para hacer ese proceso de digestión los datos lo que nos van a provocar es una diarrea literal ok no vamos a poder hacer absolutamente nada vamos a colapsar en datos a lo mejor los podemos procesar en información podemos presentar 40 millones de gráficas pero hace falta tener aplicaciones y no solo aplicaciones informáticas también eventualmente procesos procesos en los que hay que hacer un filtrado una selección bastante fuerte para que realmente lo que acabe presentándose a la hora de tomar una decisión sea exactamente lo que se necesita y vemos ahí una imagen en la diapositiva una imagen de la plataforma que vamos a utilizar la semana que viene y la siguiente que es DEGIS2 que es probablemente el estándar de facto actualmente para poder hacer este tipo de cosas en el ámbito de la salud y en otros ámbitos también porque DEGIS2 se está utilizando incluso en el mundo académico así definitivamente se ve muy diferente tú ves un gráfico donde es un país una serie de barras apiladas donde estás viendo todo lo que es la inmunización ¿verdad? el tipo de inmunización por departamento hasta qué punto han llegado en valor absoluto en los mapas puedes ponerle globitos coloreados y de una anchura diferente en función de la incidencia o en este caso sigue siendo inmunización esto se ve precioso con este tipo de presentación guau podemos tomar decisiones ¿sí o no? si no lo veo así definitivamente sería muy difícil ¿cierto? ¿pero qué opinan? sí una aplicación así me ayudaría bastante el problema es que muchas veces también hay que decir que por más aplicaciones maravillosas que tú puedas implementar si las personas que están al frente de las instituciones públicas y privadas no están en la jugada por decirlo de una manera bastante coloquial pues tenemos vamos a tener problemas y eso a mí particularmente me pasó en el ministerio no con mi jefe inmediato que era el doctor Eduardo Espinoza él sí era bastante ducho utilizando todo tipo de herramientas informáticas pero otras personas cuyos nombres no interesan en realidad por más aplicaciones súper confortables ergonómicas que uno pudiera desarrollar implementar pues no tenían estabilidad y dependían de que se les imprimieran en físico gráficas y cosas así para que ellos pudieran tomar algunas decisiones es una cuestión probablemente achacable a un tema generacional y de preparación en este tipo de herramientas por suerte pues bueno ustedes ahorita están haciendo esta carrera que es muy buena en todo sentido y bueno van a conocer cómo se utilizan este tipo de herramientas también así que ya no van a depender como decía Gerardo de que haya alguien que les esté enseñando o a alguien que esté usando las herramientas por ustedes es depender de ese tipo de apoyo realmente vale muy bien entonces la inteligencia de negocios entre comillas en salud analicemos un poquito por qué para que esa discusión les quede en la clase ok el primer punto para poder justificar si hace falta hacer un esfuerzo en implementar herramientas de inteligencia herramientas y procesos de inteligencia de negocios en salud es respondernos a esa pregunta sabemos con certeza por qué no se alcanzan los objetivos que nos planificamos a nivel institucional todos y todas sabemos que en una institución no importa de qué tipo siempre hay una serie de metas generalmente de manera periódica anualmente incluso hay departamentos dedicados exclusivamente a la planificación en el caso del ministerio de hecho aquí en esta maestría ha habido algunas personas que trabajaban directamente en planificación del ministerio de salud y contaban cosas verdaderamente duras en el sentido de que tenían que ver cómo algunas otras dependencias se habían autoimpuesto objetivos que tenían que ser medidos con determinados indicadores pero que en ningún momento se habían planteado cómo calcular no a nivel de fórmula sino cómo obtener la información para hacer el cálculo de ese indicador y entonces cómo vas a alcanzar el objetivo si no lo puedes medir el indicador y entonces claro llegaban incluso a esta informática ahí estábamos todo el equipo miren necesito que ahora ustedes en el sistema este x agreguen tal dato porque yo tengo un indicador en mi planificación y tal entonces les decíamos que galán verdad ahora de repente vamos a actualizar el sistema que no es una cuestión de dificultad informática tecnológica al menos a base de datos que tú le pongas otra columna no le importa si es tiempo obviamente para que no se pierda ningún dato ni nada igual ah no pues vamos a hacer una pantalla nueva para nosotros como tecnológica personas que trabajamos en el mundo tecnológico hacer una pantallita nueva no es nada es trabajo una hora dos horas un día a lo mejor si es muy sofisticado pero y todas las personas que van a tener que trabajar con esa nueva pantalla esa columna que les va a aparecer misteriosamente van a saber qué es lo que tienen que introducir qué características etcétera no el problema más grave cuando estamos trabajando con este tipo de cosas no es tecnológico no es de que la base de datos lo aguante o que tengamos el tiempo necesario para crear una pantalla nueva es para que la gente a nivel local realmente sepa cómo tiene que ingresar la información de nuevo porque nuestro objetivo es lograr tener buenos datos no cualquier cochinada ok entonces vieran cómo costaba que la gente aceptara que por mucho que ellos hubieran elucubrado yo lo llamo la torre de marfil calle ARC 827 donde todo es maravilloso donde todo funciona a la perfección no señor váyase usted al consultorio del doctor o de la doctora al puesto de trabajo de la enfermera y ve a ver cómo ese dato realmente se puede ingresar cómo va a hacer usted para que a nivel nacional en todos los establecimientos se ingrese esa información eso no es así no más entonces al final de cuentas pues uno dice bueno y cómo cómo podemos saber que si se están alcanzando o no bueno pues con las herramientas de inteligencia de negocios eso se identifica muy fácilmente porque le puedes hacer seguimiento ok a la introducción de los datos por supuesto también hay un hay un una situación que vale la pena también considerar no tanto de nuevo por la cuestión de capacidades tecnológicas sino también un poco por nuestras propias características a nivel del sistema de salud no sé si ustedes conocen el término sesgo de supervivencia no lo han escuchado nunca alguien sí no no ninguno bueno eso es algo muy común que se tiene en este tipo de herramientas y sobre todo en el mundo de la salud y es que eventualmente hay que pensar un poquito como qué qué datos estamos capturando y qué qué decisiones tomamos a partir de esos datos el sesgo de supervivencia hay un ejemplo bastante bonito y creo que tengo por aquí la imagen déjenme un segundito que se la enseño esta vamos a ver en pantalla completa ustedes ven ese avión pues resulta que en la en la primera en la segunda sobre todo en la segunda guerra mundial decidieron hacer un análisis de dónde había que fortalecer los aviones para que fueran más resistentes en medio de una batalla entonces lo que decidieron hacer fue analizar compilar y analizar todos los orificios de de los aviones una vez llegaban a la base sacaban sacaban el dato y empezaban a ver que la mayoría de los de los de las balas habían atravesado las alas el cuerpo central del avión la parte posterior del timón etcétera entonces inteligentísimamente dijeron hombre esta parte es la que hay que fortalecer pero saben que pasa el típico ¿verdad? llega otro tipo y dice hombre justo lo contrario lo que tenemos que fortalecer es todo lo que no tiene balas ¿por qué? porque ustedes están contando los orificios de balas de los aviones que vuelven pero en realidad lo que nos importa es dónde le pegan al avión cuando no vuelve cuando lo cuando lo lo abaten entonces donde tenemos que fortalecer precisamente es en la cabina en la parte de los motores lo que hace que el avión no logre volver eso es el sesgo de supervivencia y nos pasa mucho en el mundo de la salud que nosotros empezamos a contar alguna serie de enfermedades por ejemplo y que de repente están poniéndose entre comillas de moda porque vivimos más según vamos mejorando nuestra calidad de vida o teniendo un mejor sistema de salud vamos presentando otro tipo de enfermedades que ganan protagonismo ¿sí? entonces hay que valorar mucho que en nuestro mundo a pesar de tener este tipo de herramientas tenemos mucho sesgo de supervivencia ok bueno otro punto que ya medio había introducido nos ahogamos en datos desplegamos todo una herramienta maravillosa de expediente clínico electrónico y empezamos a producir datos a mansalva montón de pacientes atendidos todo lo que se deriva de la consulta el consumo de medicamentos la captura de la demanda insatisfecha de medicamentos las órdenes de laboratorio eso se convierte en una explosión exponencial de datos ¿qué hacemos con ellos? ¿cómo los podemos manejar? ¿cómo podemos extraer información? ¿cómo podemos transformarse en información en conocimiento? ¿sí? bueno si esto es lo que te está pasando es que necesitas una herramienta de inteligencia de negocios tercer punto que también lo hemos medio mencionado ¿tenéis dudas de realmente si los datos que están en tus manos están bien? ¿son suficientemente consistentes o incluso confiables en los datos? si no tienes esta certeza definitivamente también necesitas poder ver esos datos a muy alto nivel presentados en gráficas para identificar problemas en los datos ¿ok? otro punto ¿qué sucede? bueno eso nos sucedía un montón antes de tener algunas de las herramientas que les voy a enseñar hoy te pasas todo el día trabajando a lo bruto con Excel para lograr que ver en una sola hoja de cálculo todas las gráficas entonces te pasas ahí copiando y pegando en tablas en la hoja de cálculo todos los datos que necesitas para hacer las gráficas o sea que te pones a hacer una labor de pica piedra ¿verdad? para lograr tener esa esa visualización si eso es lo que te está pasando definitivamente también necesitas una herramienta de inteligencia de negocios y aquí viene lo que decía Gerardo ¿por qué necesito yo que tengo mi formación definitivamente de salud y todo lo demás pero ¿por qué voy a necesitar yo que llegue alguien de informática a hacerme este trabajo? yo debería tener la posibilidad con las herramientas adecuadas para que yo me construya lo que me dé la real gana lo que yo realmente necesito para tomar mis decisiones y esto viera cómo costó porque había una sobre todo en el ministerio mi experiencia había una dependencia extraordinaria de las personas de informática por ejemplo ahí mencionaba Gerardo sobre el tema de medicamentos en el caso de los medicamentos en el ministerio de salud allá por el año 2009-2010 cada vez que había que hacer un análisis de cuál iba a ser la programación de compras de medicamentos del ministerio se llevaban a la administradora a la compañera Mayrita se llevaban a Mayrita que era la analista programadora senior del sistema para que les ayudara a montar las tablas de qué medicamentos es lo que había que comprar y que ella utilizara el SINAB que es el sistema donde se guarda todo lo que se está comprando y el abastecimiento lo que queda para que se montara la programación de compras o sea una dependencia absurda tanto para las personas que obviamente deberían poder tener la capacidad de sacar esos datos directamente de qué es lo que tengo que comprar si quiero cubrir tanto tiempo de abastecimiento para un determinado medicamento como la pérdida de tiempo que podía ser para esta compañera de trabajo nuestra que en vez de estar desarrollando nuevas funcionalidades en el sistema pues tenía que estar manejando el sistema entonces si usted no puede utilizar directamente la herramienta es que la herramienta no está bien hecha no es no es suficientemente ergonómica si se denomina para que usted con su capacidad su entrenamiento como profesional de la salud la pueda la pueda explotar ¿sí? puede hacer el mejor uso de la misma y también otro punto relevante para poder tomar esta decisión de necesitar este tipo de herramientas es que como les decía en el mundo de la salud no estamos hablando de cualquier lugar estamos hablando de que no tenemos tampoco es que estemos en una estación de trenes y si no tomo la decisión de desviar el tren choco los dos trenes ¿verdad? no son problemas de reacción inmediata pero sí necesitamos tomar decisiones en máximo días horas ¿verdad? si es posible a lo sumo a lo sumo a lo sumo meses ¿ok? además también tenemos algunas situaciones a la hora de procesar los datos se me ocurren ideas relevantes de cómo cómo necesito hacer algunas cosas y sin embargo no puedo hacerlas porque las herramientas no me lo no me lo facilitan ¿verdad? otra cosa que hay que tomar en cuenta en nuestro mundo de la salud es que los datos aumentan exponencialmente como les decía anteriormente sobre todo cuando nosotros empezamos por ejemplo en el tema del expediente clínico electrónico en los establecimientos a lo sumo estaba la admisión ¿ok? esto met en los hospitales y las citas a lo sumo ¿verdad? la agenda médica pero luego empezamos a meter consulta externa laboratorio farmacia imaginología nutrición y eso empezó a hacerse un monstruo literalmente a generar un montón de datos ¿cómo podemos hacer un buen manejo de ese crecimiento? esa es una realidad cada vez que uno empieza con un sistema de salud pública empieza chiquitito y acaba siendo un enorme monstruo ¿ok? así que eso también es uno de los por qué se necesita este tipo de herramientas otra cosa muy importante es que igual no solamente es una cuestión de cantidad sino también de diferentes elementos que van surgiendo ¿sí? bueno ¿qué les voy a contar con el tema de la pandemia? nadie hubiera imaginado en el año 2019 final de 2019 principios del 2020 que íbamos a tener que transformar por completo prácticamente todo el sistema de salud para atender esta emergencia y que y que se hizo o sea hasta qué punto de flexibles eran los sistemas en este caso sobre todo en el rector de la salud pública en el país el ministerio de salud como para adaptarse a esta nueva necesidad a corto plazo porque no estamos hablando si para el año que viene podemos tener un nuevo sistema no señor que la gente se está muriendo ya porque el nivel de contagio es enorme bueno pues afortunadamente el ministerio de salud en el salvador se estaba preparado para eso y todo el tema de acompañamiento informático para manejar la pandemia otra cosa es cómo se usó cómo se usó o cómo se usaron algunas de las herramientas o cómo más bien cómo se dejaron de usar a propósito algunas de las herramientas que estaban listas para eso por una serie de conveniencias bastante oscuras pero la realidad es que las herramientas por ser como eran como las que vamos a ver definitivamente habrían servido muchísimo y bueno como les digo con hojas de cálculo definitivamente no no yo tengo la obligación moral de explicarles algunas cosas muy básicas de hojas de cálculo porque es lo mínimo para hacer algo así a corto plazo pero definitivamente ya ustedes al cargo de un establecimiento o más arriba ya no pueden hacer cosas con hojas de cálculo únicamente por lo menos necesitan hacer trabajo de manejo de datos a un nivel muchísimo más exigente ok y bueno como lo que les contaba verdad bien ustedes definitivamente pueden ser expertos en su negocio por supuesto pero tampoco se les puede exigir o se les debe exigir tener super conocimientos de informática ni deben tenerlos bueno si alguien es muy aficionado aficionada y se mete también a estudiar estas cosas pues super bien pero bueno son casos un poquito excepcionales porque ustedes seguramente van a tener más interés en profundizar su conocimiento a nivel académico en su profesión verdad no van a digamos a tomar una tangente y se van a ir al mundo de la ingeniería entonces definitivamente este tipo de herramientas las ocupan así ok les presento un gráfico que vamos a ver mucho sobre todo en la unidad tercera todas las herramientas informáticas en general en el mundo de la salud pueden ubicarse en alguno de los niveles que están viendo en esa pirámide ok el nivel operativo que es donde se atienden a los pacientes típicamente o donde se atienden a personas que son usuarias de los servicios que ofrecen nuestro sistema de salud no siempre son servicios sanitarios verdad por ejemplo en el caso de salud ambiental toda la parte de atención a la hora de conceder permisos de funcionamiento o de importación de alimentos y demás también son usuarios eso es el nivel operativo ok donde se atiende a las personas por encima del nivel operativo está el nivel táctico donde yo tengo que manejar en alguna medida toda la información que se genera a nivel operativo para decidir cómo puedo atender mejor a esas personas que están aquí abajo verdad entonces necesito tener por lo menos análisis de cargas de trabajo de tamaño de colas tiempo de mínimo medio de atención etcétera y por encima del nivel táctico está el nivel estratégico donde yo tengo una visión absolutamente global de cómo está funcionando un determinado proceso y no solamente ese proceso porque es mentira verdad los procesos normalmente no están aislados siempre 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 tienen otros asuntos otros procesos por ahí medio relacionados si no es una cuestión de presupuesto es una cuestión de planificación etcétera bueno pues yo tengo que ver a nivel estratégico todos esos procesos para tomar buenas decisiones entonces esta herramienta o este tipo de herramientas de inteligencia de negocios en salud donde se encuentran de qué tipo son son de nivel operativo son de nivel táctico son de nivel estratégico bueno pues claramente son de nivel estratégico ok porque permiten consolidar información de muchas de muchas fuentes de muchos procesos diferentes y me las muestran para poder tomar esas decisiones a alto nivel al más alto nivel ok muy bien les voy a explicar súper 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 sintéticamente cómo cómo es que una de estas una de este tipo de herramientas está construida ok la arquitectura así a gran escala normalmente tenemos un ambiente transaccional o sea donde se genera la masa de los datos si lo vemos en el mundo de la salud generalmente todo esto viene de bases de datos del sistema de expediente clínico electrónico a veces son indirectos por ejemplo el sistema de morbi-mortalidad en web el sistema de vigilancia epidemiológica del salvador el vijepes el sumeve para el vih todo esto pues van va entrando esos datos directamente de la de la fuente y se va se va convirtiendo en sí misma en una fuente de datos todavía no podemos hacer nada aunque algunos de esos sistemas que yo les he mencionado ya tienen por ahí la manera de hacer algún tipo de grafiquita y demás ese es el ambiente transaccional donde se van generando todas las transacciones ahora yo necesito hacer un proceso de adaptación ok de homogeneización de esos datos les ponía antes un ejemplo que pasa si yo estoy juntando datos del sistema de información de salud del SIS con otros datos y resulta que los dos para el mismo concepto por ejemplo el sexo lo registran de diferentes maneras por motivos históricos porque nunca nadie se puso a pensar que todos los datos del sexo tenían que tener el mismo tipo de datos por decirlo así bueno pues las herramientas de inteligencia de negocios no se preocupan en absoluto por eso tú le dices mira cuando te traigas el dato del sexo de tal sistema o de la base de datos de tal sistema vas a aplicarle un cambio y ese cambio está dentro de esta abreviatura que se llama es en inglés pero le pongo la abreviatura porque es muy común encontrarla ETL es extract transform unload que significa extraer sacar datos de la fuente transformar es decir aplicar reglas sencillas de cambio por ejemplo si el sexo masculino lo pone con un cero le voy a poner una M o si el sexo femenino lo pone así con todas las letras femenino le voy a poner una F esas son reglas de transformación ok y el AL es de load que significa cargar ok yo agarro todos esos datos ya transformados ya adaptados bien bonitos homogéneos y los guardo en otro lugar ok eso es lo que significa ETL y a qué lugar van esos datos ya preprocesados por decirlo así ahí ya se van a las herramientas que permiten construir las gráficas y todo lo demás pero primero entra en una base de datos un poquito especial que se llama Data Warehouse ok es otra otra palabrota informática para decir esencialmente que los datos acá en el Data Warehouse ya no están individualizados sino que suelen ser datos ya consolidados ok ya son tablas en las que los datos están pueden estar todavía individuales pero sobre todo ya está disponible la consulta de datos consolidados por ejemplo datos agregados ya por sexo datos agregados por ubicación geográfica etcétera son bases de datos especializadas para hacer consultas sobre ese tipo de datos ya agregados ok y luego finalmente pues lo que tengo son las herramientas ya de preparación preciosa ok de presentación bonita de todos esos reportes esas gráficas esos informes que se pueden generar de manera automática todos los indicadores que yo necesito entonces una herramienta de inteligencia de negocios generalmente va a tener desde el ETL alguna aplicación que te permita hacer esa adaptación o esa digamos homogeneización de los datos de partida el almacén de datos o data warehouse y las herramientas de construcción de los reportes e indicadores ok esta parte de aquí es lo que comprende las herramientas de inteligencia de negocio por supuesto las fuentes de datos son las herramientas que utiliza la gente para trabajar la gente a nivel local ok alguna duda consulta con respecto a esto todo claro todo claro si bueno excelente muy bien eso pues es un poco la teoría pero ahora lo que quiero es mostrarles algún ejemplo de este tipo de herramienta y la semana que viene y la otra vamos a usar esa una de estas herramientas ok vamos a usar de His2 entonces lo que les voy a mostrar y no hay mejor persona para mostrárselo que no soy yo sino el analista programador más importante de la construcción de esa herramienta se llama Etap les voy a mostrar un ejemplo bueno como funciona una herramienta de estas aplicado en nuestro mundo específicamente en el ministerio de salud pero antes de eso esta herramienta tiene un bonito video de introducción porque fue una herramienta que se convirtió sin quererlo casi en un estándar de facto a nivel regional regional me refiero a Centroamérica Mesoamérica les voy a poner el videito y les cuento un poquito nomás termine el video solo me confirman que escuchan el audio por favor ¿Sabías que los datos pueden curar y salvar vidas? Cada minuto los servicios de salud de un país generan cientos de datos números de pacientes atendidos enfermedades más comunes mortalidad embarazos uso de medicamentos la captura y sistematización de estos datos es la materia prima que permite a los gobiernos y a los profesionales mejorar la calidad de su sistema y tomar decisiones oportunas que mejoren la atención a los ciudadanos y salven vidas recolectar digitar organizar y hacer accesibles estos datos no es tarea fácil para los gobiernos las fuentes están fragmentadas los recursos son escasos y el acceso a la información a veces está limitado en la iniciativa salud mesomérica nos comprometimos en trabajar con los países en el proceso de obtener digitar organizar y hacer accesibles los datos de los sistemas de salud nacionales para ello nos guiamos por tres principios no queríamos crear un sistema paralelo de información que ya utilizaban nuestros países socios trabajar con código abierto co-crear soluciones con expertos locales en los países hace cinco años comenzamos a dialogar a co-crear y a imaginar nuevas e innovadoras ideas de uso de la información con los países el primer país que visitamos fue El Salvador que estaba desarrollando un programa piloto para interconectar las bases de datos de todo su país utilizando código abierto el proyecto permitió unificar digitalizar y sistematizar todas las fuentes primarias de datos relevantes del sector de la salud en un único sistema llamado ETAB esto permitió a los profesionales de la salud tener acceso a volúmenes relevantes de información confiable para mejorar la calidad de su servicio y tomar decisiones rápidas efectivas y basadas en la evidencia científica de los datos dado el éxito del prototipo desarrollado Chiapas se unió el proceso seguido por Guatemala Honduras y Belice Panamá y Costa Rica adaptando este sistema a sus respectivos contextos para optimizar los procesos y maximizar los resultados ahora se está implementando el ETAB en seis países los profesionales de salud en todos los niveles en El Salvador en Guatemala y Panamá Honduras y Costa Rica pueden ahora visualizar casi en directo el desempeño y la evolución de su trabajo asimismo los equipos de mejora continua de la calidad en Belice y Chiapas pueden revisar sus datos de manera eficaz nuestro deseo es seguir expandiendo el desarrollo tecnológico abierto en favor de la salud y bienestar de los más vulnerables y continuar apoyando el intercambio de experiencias innovadoras entre países desde la región Latinoamérica y el Caribe para la región Latinoamérica y el Caribe bueno es el video que hizo muy amablemente la iniciativa salud mesoamérica sobre el ITAP ¿habían escuchado hablar del ITAP ustedes? ¿no? las personas son quienes trabajan en el ministerio ¿no? para ver los estándares de calidad no sé así se llama como el icono donde se la plataforma donde se se producen datos para estándares de calidad exactamente el módulo de estándares de calidad se agregó al ITAP aprovechando que tenía un montón de capacidades y ya se podía digamos agregar a lo que el ITAP tiene como funcionalidad principal la verdad es que bueno para nosotros fue nosotros y nosotras porque éramos un equipo de mujeres y hombres fue toda una casualidad y un orgullo que llegara la iniciativa de salud mesoamérica y bueno esa herramienta que habíamos desarrollado ya por 2011 2012 muy rudimentaria muy modesta realmente no crean que tenía así como una presentación como la que ustedes van a ver ahorita y dijeran puchica esto tiene potencial verdad estábamos buscando algo así para toda centroamérica y pum llegan a El Salvador y se encuentran con esa herramientilla que habíamos hecho nosotros para hacer eso que se ve en el video un poco ambicioso que es intentar sacar datos de todas las fuentes que hubiera y construir un indicador y presentar una grafiquita entonces los de salud mesoamérica dijeron mira y esta herramienta que la podemos usar y les dijimos claro es código abierto software libre ahora tienen muchísimas debilidades verdad o sea informáticamente hablando es algo muy modesto que hemos hecho para resolver algunos problemas así muy puntuales y si se quiere hacer algo a lo grande necesita meterle mucho más esfuerzo verdad más cariño y dijeron ah pues sí pero eso es lo que nosotros podemos hacer y considerando que es una herramienta lo que se puede hacer es una herramienta derivada de la que ustedes hicieron pues necesitamos que esté a software libre para que la podamos llevar como dijo el video a Chiapas a Honduras a Guatemala a Belice a Costa Rica y a Panamá de hecho en Nicaragua estaban a punto de también usarla que eran los últimos que quedaban pero como está el tema del loco de Ortega y el Ministerio de Salud también empezó a manejarse de manera de una manera bastante absurda sinceramente pues no hubo mucha continuidad en ese sentido pero vaya el asunto es que la herramienta pues efectivamente se desarrolló ya con el apoyo de Salud Mesamérica y efectivamente la pretensión era la que salía en el video y es que todos los profesionales de la salud no importa donde estuvieran pero en la medida en que tuvieran el acceso a un equipo de cómputo conectado a la red tuvieran el acceso al ITAP y eso aquí les tengo que decir que muy tristemente nunca se cumplió a pesar de tener la capacidad por decisión de las máximas autoridades del Ministerio de Salud por miedo absoluto pánico al acceso a los datos de las personas profesionales de la salud y también por supuesto del público en general porque el ITAP también estaba pensado para poder presentar sus tableros de mando a cualquier persona ciudadano o ciudadana de El Salvador no importaba si era periodista o si era cualquier persona interesada de hecho hasta se le desarrolló una aplicación que nunca se puso digamos realmente en producción o que estaba desarrollada para poder conocer el abastecimiento de medicamentos en cualquier establecimiento de la red del Ministerio de Salud y el Foro Nacional de Salud es decir la institución o de alguna manera el organismo de la sociedad civil que lo solicitó en base a una iniciativa que se llamaba una iniciativa por el gobierno abierto ¿verdad? que de hecho hace poco decidieron sacar a El Salvador por no colaborar pues se pidió ese módulo ese módulo en el ETAP para ver el abastecimiento y las autoridades tristemente muy tristemente decidieron no publicarlo pero en fin cuestiones políticas complicadas indudablemente sobre cada sobre las que cada quien tiene su propia opinión lo que sí me interesa es que ustedes vean lo que se puede hacer con esa herramienta ¿ok? y que en alguna medida pues si tienen la posibilidad o el interés pues puedan hablar con sus autoridades y les puedan dar acceso vamos a ver presentado por esta persona que fue el desarrollador principal de la herramienta algunas de esas características y yo les voy a ir contando algunas algunas cositas sobre lo que él va mencionando son unos cuantos videos muy cortitos en este tutorial mostraré cómo trabajar con los indicadores del tablero del ITAP veamos las zonas primero tenemos el título del gráfico la fecha de la última lectura de datos los controles que nos permitirán trabajar con el gráfico la área donde se dibuja el gráfico y el pie donde se muestra si lo posee la meta veamos los controles el primer control es alertas de indicador esto consiste en rangos numéricos que se le asigna un color y este color es utilizado para representar los elementos del gráfico por ejemplo tenemos este que tiene tres rangos y la gráfica se dibuja con el color del rango al que pertenece habrá otros indicadores que no tienen rangos de alertas registrados y no aparecerá el botón correspondiente el siguiente botón es para las opciones del gráfico este nos permitirá hacer ordenamiento del gráfico por el eje y o por el eje x el gráfico se actualizará de acuerdo a las opciones que seleccionemos además la otra opción nos permitirá cambiar el valor máximo que se utiliza para dibujar el eje y podemos utilizar el máximo valor del indicador o el máximo valor de alerta o establecer uno propio escribimos el valor que deseamos que se utilice y el gráfico se actualizará para mostrar el cambio veamos que el eje y el máximo valor es 200 que fue el valor que especificamos volvamos al máximo valor de alertas y la alerta es 100 por lo tanto se utiliza ese como máximo valor del eje la otra opción disponible es cambiar el tipo de gráfico tenemos varios tipos de gráficos de los cuales podemos elegir por ejemplo gráfico de pastel veamos también en este pongámosle también el gráfico de pastel y podemos seleccionar además otro tipo probemos el tipo de línea hay otros tipos que es el odómetro y termómetro estos son más convenientes cuando existe un solo valor por ejemplo este gráfico veamos que el termómetro y el odómetro utilizan siempre los colores establecidos en los rangos de alerta para poder dibujarse y el siguiente botón nos permitirá realizar un zoom del gráfico actual con la tecla escape podemos volver al modo normal podemos utilizar los controles tal como ya hemos visto anteriormente funcionarán de igual forma el siguiente botón corresponde a opciones generales en este podemos encontrar varias opciones como por ejemplo ver ficha técnica la cual nos mostrará la ficha que describe el indicador que estamos observando por ejemplo cuál es la forma de interpretarlo cuáles son sus variables la fórmula que se utiliza para su cálculo entre otros datos voy a parar aquí un minuto porque si me interesa que ustedes vean bien la ficha si algo tiene bueno presentar gráficas en una herramienta informática no es algo muy complicado hoy en día cuando comenzamos a desarrollar el precursor de IndieTab de fácil nada o de barato nada porque normalmente las herramientas que permitían hacer eso tipo tablo o spss cosas así estamos hablando de licenciamientos verdaderamente carísimos fuera por completo del alcance del ministerio de salud desde el punto de vista de la oportunidad porque dinero a lo mejor de préstamos si había aunque no de fondo general pero la prioridad de inversión definitivamente tenía que ser más el equipo informático o las personas que hicieran crecer el sistema de información antes que la compra de licenciamiento entonces bueno decidimos hacer nuestra propia herramienta debido a esa situación de carencia y también de idoneidad porque la capacidad para hacerla la teníamos sin ninguna duda pero el punto era hacer una herramienta informática que realmente se adecuara a cómo trabaja el sector salud y como les comentaba anteriormente la salud pública generalmente se maneja creando indicadores entonces queríamos y afortunadamente lo logramos hacer una herramienta que pudiera manejar cualquier doctor cualquier doctora cualquier técnico profesional a nivel de vigilancia de la salud a nivel de abastecimiento de planificación no importa que tuviera por lo menos las variables que existía que están en los diferentes sistemas por ejemplo esta control e inscripción prenatal de salud mesamérica 2015 de dónde viene del CMO que tiene una abreviatura control inscripción prenatal SM y inscripción prenatal no sé qué no sé cuántos entonces nosotros como informáticos íbamos a llegar hasta el punto de decir aquí están estas variables con estos datos pero si vos querés aquí sale la fórmula un poquito más abajo tú como técnico profesional de la salud bueno yo quiero hacer una tasa ¿verdad? entonces voy a hacer la fórmula ¿qué es? esta variable de aquí arriba va a ser mi numerador y esta variable de aquí abajo va a ser mi denominador esto no lo necesita un ingeniero informático para hacer esta fórmula ¿verdad? obviamente no para construir esta variable y saber de qué base de este dato sale este dato si definitivamente y si nosotros llegamos a colaborar pero toda la descripción de esta ficha en dónde la iba a clasificar este indicador etcétera etcétera eso nosotros no lo hacíamos eso lo hacía la gente de salud definitivamente ¿ok? entonces esta es la virtud que tiene el ITAP sobre todo que está hecho a propósito de cómo funciona el sector de la salud pública no es una herramienta genérica que se puede adaptar fácilmente a cualquier ámbito pero sí es buenísimo para lo que es la salud pública ¿ok? sigamos la forma de interpretarlo cuáles son sus variables la fórmula que se utiliza para su cálculo entre otros datos podemos también con las siguientes dos opciones cambiar a vista de gráfico o vista de tabla podemos elegir que la tabla se muestre en lugar del gráfico o en una ventana emergente además disponemos de la opción para descargar el gráfico podemos quitar el gráfico para que ya no se muestre más en la sala y también podemos marcarlo como indicador favorito con esto en el estado de indicadores en el primer grupo aparecerán los favoritos el siguiente botón nos permite establecer opciones de dimensión es decir el campo que se está utilizando para graficar podemos cambiar el que mejor nos parezca podemos por ejemplo por región graficamos por departamento podemos además filtrar los elementos o podemos filtrar por posición si queremos por ejemplo de la posición 1 a la posición 4 y el último botón disponible nos servirá para recargar el gráfico cada elemento del gráfico es interativo si yo le doy click se me agregará un filtro y me mostrará la siguiente dimensión por ejemplo si le doy click a trimestre 1 se me mostrará los datos pertenecientes a ese trimestre cada filtro agregado se mostrará en la parte superior arriba de los botones de control y puedo regresar a uno específico dándole click o si quiero restablecer todos utilizo el botón recargar hasta el momento hemos visto las opciones disponibles para la manipulación de gráficos podemos cambiar el orden en este tutorial mostramos el uso básico del tablero del ITAP y las salas situacionales para empezar demos click en el menú indicadores luego elegimos la opción tablero se nos cargará la interfaz principal la cual dispone de tres pestañas indicadores salas y gráficos la pestaña por defecto es indicadores la cual muestra el listado de los que están disponibles clasificados o agrupados podemos cambiar la clasificación utilizada para que se muestren de otra forma por ejemplo elijamos la clasificación RIS y los grupos ahora tienen un nombre diferente a la cual pertenecen cada indicador volvamos a la clasificación que teníamos anteriormente que era BIT área de enfoque veamos como se filtra el listado si necesitamos un indicador en particular podemos escribir parte de su nombre para que se muestren solamente los que coinciden para seleccionar un indicador basta con dar clic en el y este se pasará a la sección de gráficos podemos agregar tantos indicadores como necesitemos podemos agregar uno más y agreguemos un tercero podemos seguir agregando más indicadores de acuerdo a nuestras necesidades veamos ahora como se trabaja con salas una sala es un grupo de indicadores por ejemplo estos tres que tenemos acá si nosotros quisiéramos guardarlos como una sala y recuperarlos posteriormente activamos la ficha salas y luego listado de salas para crear una nueva sala damos clic en el botón guardar sala escribimos el nombre que le vamos a colocar a esta sala y posteriormente damos clic en el botón guardar cambios ahora ya tengo esta combinación de gráficos guardados como una sala voy a recargar la página y ahora en el listado de salas tendría disponible la sala que acabo de crear veamos que la ficha gráficos no tiene nada y si yo le doy clic al nombre recupera los gráficos junto a la configuración que tenían estos al momento de guardar la sala para compartir una sala que yo he creado doy clic en sala luego social en la sección de compartir sala escribo el nombre del usuario con quien la quiero compartir y a partir de este momento él podrá ver también los gráficos de esta sala además puedo agregar comentarios cortos todos los usuarios que participan en esta sala pueden agregar un comentario escribo el comentario deseado y le doy clic en enviar estos comentarios se irán agregando en la parte inferior y se pueden agregar la cantidad de comentarios que se desee otro elemento son las acciones de la sala para la cual tenemos que dar clic en salas y luego acciones de sala situacional estas me permitan agregar voy a parar voy a parar aquí un minuto para comentarles algo particularmente sobre esto de nuevo esta herramienta no es la típica agregación de gráficas igual que de 6 2 también lo vamos a ver lo más interesante es el seguimiento que se le puede dar a una serie de datos y de información que yo veo en esa sala yo voy a tomar como saludrista decisiones voy a asignar responsabilidades específicas a personas o a puestos de trabajo para incidir en esos datos que estoy viendo si ustedes agarran una herramienta genérica de presentación de datos no suelen tener esta capacidad si se agregó a propósito precisamente pensando en informática a veces le ponen nombres pomposos a las cosas lo llaman 360 porque toma en cuenta todo el proceso de análisis y seguimiento de de la del flujo de la información ok entonces van a ver como es una acción dentro de una sala un poco más de detalle por ejemplo voy a agregar una acción donde escribo los acuerdos o acciones que se van a tomar observaciones si las hubiesen y los responsables de realizarla una vez llenado de estos datos se da clic en el botón guardar cambios para que esta acción se me vaya agregando en la tabla se va a agregar además la fecha y el usuario y puedo agregar las acciones las acciones que yo desee agregaré una acción más voy a escribir observaciones en este caso y luego los responsables al finalizar de llenar todos los campos daré clic en el botón guardar cambios y se me agregará en la tabla hasta el momento hemos visto el listado básico de indicadores y cómo gestionar salas posteriormente veremos cómo interactuar con los gráficos del tablero bueno ahorita vamos a ver tablas dinámicas que es una representación muy importante el uso de la tabla dinámica vamos al menú indicadores y luego la opción tabla dinámica por defecto se nos mostrará un listado de indicadores disponibles de los cuales podemos elegir dándole clic la clasificación o agrupamiento también podemos cambiarlas eligiendo la que mejor nos convenga podemos realizar búsquedas de un indicador en específico escribiendo parte del nombre voy a cargar en este momento un indicador para ver su utilización en la tabla dinámica doy clic sobre él el nombre se mostrará en la parte superior tendremos disponibles los siguientes botones de acción exportar tabla de datos es el primero exportar gráfico para descargar para descargarlo en un archivo ver la ficha técnica con la información del indicador guardar el estado de la tabla dinámica y cargar un estado que ha sido guardado anteriormente es importante elegir la función correcta con la cual se van a realizar los cálculos por defecto aparece cuenta pero tenemos disponibles otras formas de cálculo para poder elegir la adecuada vemos la ficha técnica en cual presenta la información del indicador y podemos observar las variables que utiliza inscripción infantil e inscripción de 7 días programada y la fórmula para el cálculo la inscripción de 7 días es el numerador y la inscripción infantil es el denominador los elementos que son variables serán representados con dos guiones al principio y al final de su nombre en este caso tenemos dos variables para elegir la fórmula adecuada según la ficha técnica utilizamos suma de sumas que es un cociente elegimos el numerador y luego el denominador en este punto arrastramos todos los elementos que necesitemos al área respectiva al área de filas o al área de columna por ejemplo voy a arrastrar al área de filas el año y en la parte de las columnas el departamento veamos como se ha actualizado los datos según la disposición de los elementos la interpretación de estos datos dependerá de la función que tenemos seleccionada es importante recordar eso podemos agregar más elementos dependiendo del análisis que deseemos realizar teniendo el cuidado de la interpretación correcta de los datos de acuerdo a la disposición de los elementos y la función utilizada para representarlos la disposición de los elementos que agreguemos dependerá únicamente del análisis que quiere hacer la persona que está manipulando la tabla dinámica voy a mover algunos campos y voy a dejar al final año y región veamos otras formas de representar los datos tenemos la tabla normal y también la tabla con barras incorporadas podemos elegir el mapa de calor en el cual el rojo más intenso representa los valores más altos y el blanco representará el valor más bajo este mismo análisis podemos hacerlo pero ahora por fila el mapa de calor ahora se calculará tomando en cuenta los valores de la fila nada más o podemos también realizarlo por columnas elegimos mapa de calor por columnas el valor más alto de la columna se representará con un rojo más intenso y con blanco el valor menor otra representación es por medio de un gráfico de líneas o podemos elegir el gráfico de barras debemos elegir la representación más adecuada de acuerdo a lo que queremos analizar podemos también elegir el gráfico de columnas apiladas o un gráfico de áreas también podemos cambiar la operación que se está utilizando para el cálculo teniendo el cuidado de que la interpretación de los datos cambia de acuerdo a la función que estemos utilizando por ejemplo habrá algunas que solo permitan utilizar una variable por ejemplo promedio veamos otras suma de enteros cambiamos la representación para que sea más fácil visualizar los cambios elijamos por ejemplo proporción del total sumo en esto se hace un total general de todos los datos ese será el 100% y cada celda se calcula como el porcentaje con respecto a ese total general la proporción de la fila hace el mismo racionamiento pero el total ahora es por fila y cada celda se calcula como el porcentaje con respecto al total de la fila de igual forma se puede hacer el análisis por columna en el cual el total general será el total de la columna y cada celda se calculará en base a ese total la disposición de los elementos y las funciones utilizadas podemos guardarlo damos clic en el botón guardar y luego si volvemos a cargar el indicador en la tabla dinámica voy a buscar el mismo indicador y ahora puedo utilizar el botón cargar estado para que se me recupere la disposición de los campos y las funciones utilizadas bien con esto he presentado el uso básico de la tabla dinámica recordando que es de suma importancia que se sepa la correcta interpretación de acuerdo a cómo están dispuestos los elementos y a la función que se utiliza para el cálculo ok antes de que comencemos con el último así cualquiera verdad acuérdense de lo que costaba hacer a mano las tablas dinámicas con Excel con una hoja de cálculo nada que ver aquí solamente es pongo aquí el dato que quiero obviamente lo que lo que Rigoberto dice verdad no puedo descuidarme a la hora de utilizar la función de cálculo en el caso de un indicador que sería la división numerador denominador con suma de sumas o el promedio lo que sea pongo la función de agregación que necesito y a jugar el solito le arrastro por aquí por allá a las columnas a las filas lo que necesito le pongo presentación la que más me gusta si es de mapa de calor si no sé qué el solito lo hace chivísimo realmente verdad y ahora vamos a ver otra funcionalidad que de hecho es lo que mencionábamos anteriormente del control de calidad parte del control de calidad en este video tutorial mostraré la matriz de seguimiento primero vamos a identificar en el menú principal la opción reportes damos click en él y dentro de esta opción elegimos matriz seguimiento lo primero que debemos especificar es el periodo sobre el cual queremos generar el reporte de la matriz de seguimiento tenemos dos calendarios para especificar el inicio y el final del periodo podemos cambiar de un mes a otro dándole click o cambiar el año utilizando los controles ubicados en la parte superior del calendario también podemos dar click sobre el año para poder elegir el que deseamos en este caso lo voy a generar desde enero del 2016 hasta agosto del 2016 una vez seleccionado el periodo adecuado damos click en cargar reporte bien esta es nuestra matriz de seguimiento veamos los elementos que contienen primero en el encabezado vamos a identificar el título el periodo que elegimos y el significado de los colores que se utilizan vemos que de 0% a 75% es el color rojo de 76% al 85% se utiliza o se representa con el color amarillo aquí tenemos uno y que lo demás es decir arriba del 85% se representa con el color verde tenemos las categorías y cada uno de los indicadores el indicador está compuesto por tres elementos tres filas que es su valor real el valor planificado y el estatus estos valores se obtienen de diferentes orígenes puede ser que los datos se han obtenido de indicadores del ITAP o puede ser que también se hayan capturado por medio de formularios web este reporte no nos permite modificar ningún dato si algún dato estuviese equivocado sería lo correcto ir a modificarlo en su origen ya sea un origen de datos del ITAP o el formulario web que lo captura bien el estatus es calculado se hace una fórmula o un cociente que es el real el valor real entre el valor planificado por 100 eso nos dará el color correspondiente a los rangos el estatus con color gris significa que su valor no fue calculado porque alguno de sus elementos real o planificado no se encuentra disponible se puede guardar la matriz de seguimiento en un archivo de hoja de cálculo para esto se utiliza el botón exportar y nos aparecerán dos opciones que podemos abrir el archivo o guardarlo para su posterior uso por ejemplo para juntarlo dentro de un correo electrónico para ser enviado lo voy a abrir en este momento y para esto utilizamos un editor de hojas de cálculo bien tenemos disponible ya el archivo podemos aquí hacer manipulación de formato de tal manera que quede de una manera más presentable por ejemplo voy a ajustar el texto de las celdas para que se pueda ver completo y aquí lo tenemos disponible esto ha sido el uso de la matriz de seguimiento muy bien con eso yo creo que tenemos más que de sobra sobre el etapa dicho eso voy a dejar de compartir un segundito vamos a parar la compartición conversemos un poquito una de las cosas que también fue más importante no solamente desde el punto de vista del desarrollo de una herramienta informática de su implementación que costó mucho por supuesto el entrenamiento de todas las personas que eran y espero que sigan siendo usuarias del etapa también hubo algo que es muy importante que ustedes conozcan que fue la creación de un comité de indicadores a nivel institucional es muy fácil decir ah si necesitamos la tasa de muerte materna pues si pero ¿y cómo se calcula? ¿cuál es la fuente de datos? oficial no es la que se le ocurre a Periquito tiene que haber una decisión muy muy seria porque son indicadores que tienen una importancia institucional y nacional enorme ¿verdad? porque son son básicos en general para la conducción de la salud pública en un país entonces alguien tiene que tomar esa decisión y probablemente debe ser incluso ratificado por el más alto nivel o sea por ministro o ministra de salud entonces se conformó un comité porque no había manera literalmente no había manera de que se pusieran de acuerdo si era agente de planificación decía que tenía que calcularse con tal fuente de tal manera si era agente de vigilancia de la salud o vigilancia sanitaria con tal fuente de tal manera bueno al final de cuentas y en este aspecto de hecho hay que decir que influyó mucho el BID parece mentira pero el Banco Interamericano de Desarrollo fue obviamente como responsable también de salud Mesoamérica los que empujaron para que a nivel de la ministra de salud María Isabel Rodríguez se creara esa instancia colegiada a la hora de tomar la decisión de cómo se construye un indicador y que ya quedara como planchado ok y consultable en el ETAP luego por diferentes circunstancias pues no tuvo mucha continuidad de esa comisión pero si es bien importante comentarles a ustedes que que las herramientas informáticas por muy lindas que sean como la que ustedes acaban de ver igual necesita que haya pues cierto compromiso a nivel organizacional para que se usen de la mejor manera y definitivamente la creación de esa comisión de indicadores fue fundamental para que la herramienta fuera útil el otro punto pues es el que hemos comentado verdad si ustedes en este momento ingresan en el navegador etap.salud.gov.sb ahí está o sea la herramienta sigue viva pero si se preguntan y y qué es lo que puedo ver ahí porque lo único que sale es ponga aquí su usuario y su contraseña pues ahí se le cae a uno el alma a los pies verdad porque dice bueno si tienen toda esta información tan chiva tan relevante sobre la salud de la ciudadanía ¿por qué no la puedo ver? ¿por qué no me dejan? y ese es un punto reprochable como les mencionaba por lo menos esa es mi opinión por supuesto cada quien puede tener la suya pero es reprochable tanto para las gestiones anteriores que al principio se quejaban de es que no tenemos una herramienta para poder calcular y presentar todos estos datos no sé qué ok aquí está la herramienta ya tenemos todos los datos ¿y ahora? ah no ahora me da miedito que yo tengo desabastecimiento en el hospital este y en el hospital otro porque puede llegar el periodista fulano y hacer un gran gran arraga en el en el diario x opositor no sé qué y esto me va a influir en la cantidad de votos y empiezan con los cálculos electorales bueno esa es la realidad no podemos evitar que exista pero por lo menos sí se les podría se les puede plantear que si ustedes llegan a tener que tomar este tipo de decisiones el ministerio de salud o en cualquier otra organización pues estas herramientas están a su disposición ok y particularmente el ministerio de salud ahí está la etapa y no sé bueno no sé si tienen algún comentario alguna opinión al respecto con muchísimo gusto bienvenido sea si conocen algún uso del ETAP aparte de lo que es control de calidad que quieran compartir abren micrófonos no todo bien sí no hay comentarios bueno pues listo eso sería todo por hoy ok hemos terminado antes de las 12 wow hemos batido el récord por ahí una mano levantada don Jaime adelante doctor sí tal vez comentar de que estas bases de datos tienen una una peculiaridad y que no todos pueden entrar a ella si no hay una una clave y hoy en el en el ministerio las cosas están más complicadas porque por ejemplo yo tenía clave de analista para todo el sistema y ahora solo nos han dejado restringidos nada más a lo que es muy muy vectores ya no puedo revisar y cruzar datos entonces nada más comentario Carlito pues no sabes como lo siento y si esa compartimentalización tanto del nivel de acceso también yo me acuerdo que había un gran problema bueno yo siempre lo critiqué mucho y le caía muy mal sobre todo a la doctora Menjibar le caía fatal por por hablar así verdad pero yo yo soy muy muy procazo y digo lo que me parece cuando me parezo y la cuestión es que ah no no es que si eres de la región oriental no puedes ver lo que pasa en la región occidental ¿por qué? ¿por qué? si compararme con los demás es importante para ver si voy bien o voy mal para enorgullecerme o para mejorar pues no que si era del Sibasi la paz no podía ver al Sibasi o su Lutang pero ¿qué le pasa? entonces había barreras por niveles y barreras geográficas teniendo toda la masa de información ahí para poder hacer un montón de cosas yo sinceramente eso me tiraba los pelos y me quedé calco por todo eso pero bueno por lo menos las herramientas ahí las pusimos a disposición ¿verdad? ojalá que en algún momento próximos gobiernos ya sabemos que estos son etapas ¿verdad? los gobiernos no son para siempre llegan pues ha habido momentos de florecimiento momentos de retroceso momentos en los que las personas que estaban ahí tomando decisiones pues eran más visionarias otras veces no pero ya llegarán tiempos mejores en ese sentido yo no no me siento particularmente triste en la medida en que las herramientas han conseguido bueno sobrevivir ¿verdad? que tampoco ha sido nada fácil pero bueno no sé si hay alguna otra opinión al respecto con mucho gusto no pues bueno que tengan buen provecho y sobre todo feliz día del trabajador y la trabajadora gracias 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 feliz de semana gracias ingeniero yo quería hacer una pregunta con muchísimo gusto aquí estamos conforme a la tarea ¿verdad? sí sí dígame yo subí la tarea pero en Excel se lo mandé no hay problema ¿verdad? no hoja de cálculos hoja de cálculos se llama el libro porque la primera parte la primera parte chaval ¿verdad? es de la gráfica ¿verdad? sí eso no había ningún problema ningún problema pero en la segunda como teníamos que hacer la codificación